Y ahora nos conectamos con la periodista Ibi Cangaro, desde Tandil. ¿Ahí me estás escuchando? Sí señora, sí, nos habíamos comprometido con llamarte para que nos contaras un poco de toda tu investigación sobre la famosa vecina. Bueno, la vecina tiene que ver un poco con lo que decía Alessandra recién también, de esta derecha que hablabas con vos, vos también lo comentabas, de esta derecha que avasalla y es cruel, ¿no? Porque ha tomado nuevos modos ahora, a lo mejor más elegantes como los de la vecina, pero no debemos olvidar quiénes son. En estos patriotas... Perdóname, perdóname Ibi, está saliendo sucio el sonido, no sé si hay algún cable que hace ruido, o acercarte al micrófono vos. A ver, tengo el teléfono... Ahí está, ahí está mejor. Dale. Bueno, te decía que es difícil si se escucha mal. Te decía que quería recordar también a Héctor Timerman en esto de los patriotas tan maltratados, ¿no? Por la crueldad de la derecha. Así es. Y bueno, lleno a la vecina, que es el tema que nos convoca hoy, la vecina de Cristina, que en realidad me parece que sería prudente llamarla por su nombre, porque su nombre dice mucho de ella y del sector a quien pertenece. Ella se llama Jimena Tesanos Pinto McLaughlin, es de una familia patricia, digamos, que surge en Jujuy, en Salta, y tienen un largo historial. Está bien que uno la familia no la elige, ¿no? Pero a veces habla bastante de uno si uno no cambia el rumbo. Y da la sensación de que hay una impronta de patriciado que la define bastante bien. Ella, por ejemplo, estuvo casada, y no es un detalle menor, con el que es el padre de sus cuatro hijos, que es Alejandro José Kenny Padilla. Alejandro José Kenny Padilla es un abogado que comparte el estudio con este Alchurón, otro apellido también, Patricio, digamos, y que si uno revisa su currículum, que él mismo publica en la página del estudio, pone como dato destacado que participó de la quiebra de Zacetru. Y me parece que sentir orgullo de algo así, bueno, sigue hablando bastante mal de ellos, sobre todo para los que recordamos cómo fue la quiebra de Zacetru, ¿no? Del mismo estilo que la de papel prensa, sobre una mesa de tortura, se negoció esa supuesta quiebra, que en realidad fue un vaciamiento forzado por la dictadura, ¿no? Así que, bueno, ese es el marido de la vecina de Cristina, de Jimena Pesanos Pinto, que aparece en los medios hace un par de años, ¿no? Por sus famosas banderas y demás. Y nosotros solemos minimizar algunas cosas, en este caso porque nos parecía una tilinga aspiracional sin mayor peso, y también hemos ninguneado aquellos primeros cacerolazos que empezaron en el 2012 y terminaron derivando en buena medida en un triunfo del 2015, con toda una operación mediática muy contundente. Y ahora también hemos ninguneado aquellos que empezaron a florar en pandemia quemando barbijos, y hemos ninguneado hasta que aparecieran con antorchas y teas ardientes contra Casa Rosada, y todo eso termina con que hace un mes uno de estos loquitos que de sueltos no tienen nada le apuntó en la cabeza a Cristina con un arma que afortunadamente no disparó, porque si no la historia hoy sería otra. ¿Y qué tuvo que ver la vecina en todo esto? Mucho, porque es parte de una trama donde hay personajes que ellos intentan mostrar como que es pura casualidad que se hayan nucleado y no están así. Esta vecina que queríamos una tilinga porque ponía banderitas y aparecía con el pelo de colores, en realidad da toda la sensación que abrió su departamento para que desde allí se hiciera inteligencia sobre el departamento de Cristina y sus hábitos desde hace bastante tiempo. Hay un vínculo estrecho entre ella y la gente de Revolución Federal, por ejemplo. Revolución Federal, este grupo de Jonathan Morel con esa carpintería extraña que puso después de haber cobrado una indemnización como telemarketer, una cosa medio rara ya de por sí porque como telemarketer no creo que haya sido demasiada la indemnización, pero además estudió carpintería por YouTube y afortunadamente consigue un contrato millonario con una holding perteneciente a Caputo para hacer mesas de luz para un hotel en Neuquén, una cosa que no resiste el más mínimo análisis pero no han dado ninguna explicación. Este muchacho, Morel, tiene un secuaz en la Organización de Revolución Federal que se llama Leonardo Sosa. Leonardo Sosa ha sido visitante del departamento de la vecina de Cristina, por ejemplo. Junto con Leonardo Sosa estuvo Gastón Guerra, también del mismo grupete que a Gastón Guerra muchos lo van a poder identificar porque fue uno de los airados que atacó a Lautaro Maizlin, por ejemplo, el periodista de C5N que intentó golpear, que golpeó directamente el auto de masa y demás. Bueno, toda esta gente era sirvo a visitantes del departamento de la vecina. Y el argumento de la vecina de por qué esta gente llegó ahí y estuvo sacándose fotos dos días antes del intento de magnicidio, cosa medio particular también, porque coinciden hasta las fechas de las visitas, es que estos pibes llegaron ahí porque ella le alquila una habitación a una abogada. Esta abogada se llama Gladys Egui, es una mujer que se recibió de abogada a los 53 años, que antes no se sabía, nunca se supo bien de qué fungía, pero se recibe de abogada a los 53 años y empieza a trabajar con Gladys González en la intervención del SOMU durante el macrismo. Son unos vínculos medio particulares. Bueno, la vecina le alquila una habitación a esta abogada, que es la abogada de Sosa y de Guerra, que por eso los invitó al departamento. Todo parece ser pura coincidencia, ¿no? Justo le alquila la habitación a una abogada, y esta abogada es la abogada de los responsables de Revolución Federal. Pero no conforme con eso, la misma vecina de Cristina ha hecho varias publicaciones mencionando a su gran amiga, una amiga que ella dice de fierro, en una analogía bastante penosa, por cierto, y esta amiga de fierro de la vecina se llama Cristina Luján Romero. Cristina Luján Romero, también muchos, si son observadores, la han visto en numerosos videos, inclusive en el del ataque a la Casa Rosada con las Antorchas, pero también en diversos escraches y demás, junto a la hija de Coco Basile, una mujer rubia, que arrancaron con la asunción de Batakis cuando impidieron la conferencia de prensa en Olivos, no sé si recuerdan ese hecho. Bueno, la mejor amiga de la vecina es esta mujer, que es una partícipe superactiva de Revolución Federal, junto con la hija de Coco Basile. O sea, como para ir redondendo la idea y no nombrar tanta gente, porque en realidad hay más actores en el medio, en el medio está también el abogado de Jonathan Morel, que estuvo haciendo inteligencia dos días antes del intento del magnicidio en la esquina de Cristina, filmándose él mismo y diciendo que se estaba haciendo pasar por un pibe de la cámpora para poder firmar. Yo lo que no entiendo es cómo la fiscal todavía no citó a ninguna de estas personas, que parece ser que todos actuaron de manera súper espontánea y de casualidad están todos vinculados. Y vinculados entre sí con la vecina que vive arriba, que dejó pasar también a una diputada deformosa, que llegó hasta la puerta de Cristina. A mí me resulta muy sugestivo cómo todavía esta persona no ha sido citada a declarar y a explicar por qué, o a empezar, deja entrar a toda esa gente, ¿no? Gente que ha tenido, aún no ha sido demostrada una vinculación directa con el atentado, pero sí que está claro que lo ha cicateado, ¿no? Porque son los mismos que frente al Instituto Patria pedían la horca para Cristina y demás, ¿no? Así que bueno, esta vecina además, uno la puede ver en numerosos reportajes televisivos, ahora está un poco guardada, se ve que le han dicho que no salga más a los medios, pero en varios reportajes se la escuchaba decir, porque yo con mis impuestos mantengo vagos, entonces me puse a investigar, y la realidad es que no paga ningún impuesto desde el año 2012, porque... Es una genia. Es muy genial. Esta dada fue monotributista, pero se dio de baja en AFIP en el 2012, pero si uno va a su perfil de LinkedIn, en LinkedIn ella tiene una página que es www.1054.com.ar, donde ofrece propiedades en alquilar temporario, y a su vez también dice tener un vivero que se llama Jardín del Cielo, que también promociona en LinkedIn. La realidad es que si tiene esos dos emprendimientos no está tributando, porque no figura en AFIP desde el 2012, ni siquiera en cantidad de monotributista. Pero además, hay otro detalle interesante, pues me fui al veraz a ver cómo era la situación de esta señora, y en el veraz figuraba como morosa incobrable categoría 5 hasta octubre del 2021. O sea, morosa y recuperable. Estaba debiendo un montón de guita, y no había manera de que se le pudiera cobrar. Pero de repente, en octubre estaba como morosa incobrable, y en noviembre, un mes después, no solo saldó todas sus deudas, sino que además pasó a tener un crédito en el HSBC, en el banco, por una suma que no la conozco, pero que aparenta ser bastante importante, por lo menos para los bolsillos de la gente un poco más crota que ella, ¿no? Y un banco dudoso también. Y un banco dudoso. Entonces uno se pregunta, si ni siquiera es monotributista, además de que con sus impuestos no paga a nada de nadie, ¿cómo consiguió semejante crédito y cómo consiguió saldar la deuda, no? Unos meses antes del surgimiento de estos grupos, unos meses antes de que ella le alquile la habitación a la abogada, hay cosas que no cierran, y que me parece que alguien debería preguntarle. Deberá cobrarme un muy buen alquiler a la abogada. Habría que ver con qué paga el alquiler a la abogada también, ¿no? Sí. Porque también sus ingresos son un tanto extraños. La abogada ni siquiera es monotributista tampoco, así que no sé cómo le factura a sus clientes. No se sabe. Una mujer que se recibió muy grande, que su único ítem en su currículum es haber trabajado con Gladys González en el SOMU, y qué sé yo, medio raro, ¿no? Me parece que cuando uno intuye que hay mano de obra desocupada de los servicios y demás, y habría que pensar un poquito en esa pata también. Qué bueno, qué bueno. Ibi, te agradecemos muchísimo este informe, la verdad, nos dejaste con la boca abierta. Hay muchas puntas que tiraste que valen la pena. Hay muchísimas más, en realidad, lo que pasa es que tampoco quiero agobiar con nombres, pero, y con historiales. Pero me parece prudente ir al hueso de los vínculos de la gente de Revolución Federal, el abogado de Revolución Federal, que se llama Nilo Medina, también un personaje tremendo. Me parece que esas líneas habría que seguirlas. Y si no la sigue la justicia, sigámosla nosotros, para que el tema no caiga. Fuerte abrazo, Ibi, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y feliz cumpleaños. Te vuelvo a poner una canción para superallar lo que dijiste. Bueno, gracias. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.